En la tesera anterior, bosquejamos de un modo muy general lo que entendíamos por dialética en relación con la contradicción, reducida a su vez a incompatibilidad entre dos proposiciones por lo menos o términos. Ahora bien, lo que hace falta es establecer de algún modo cuáles son los canales, por así decirlo, por donde esta incompatibilidad o contradicción se discurre. Y entonces, estos canales serían las figuras de la dialética, los modos de presentarse o de tratarse o de gestionar, si se quiere, estas contradicciones o incompatibilidades. Naturalmente, en la tradición no hay una exposición sistemática de estas figuras. Quizás, buscando, se podrían encontrar algunas figuras que pueden reinterpretarse dialéticamente y que generalmente se llaman paradojas. Por ejemplo, las antinomias, que es una figura dialética, las antilogias de los antiguos griegos, etc. Pero, en fin, no hay propiamente una exposición sistemática de las figuras. De esto vamos a adaptar, también rapidísimamente, dando una idea general y remitiéndonos a otros lugares donde hemos tratado esto más ampliamente. La distinción más clásica, quizás, entre las figuras de la dialética, pues, tienen que ver con el tratamiento de las paradojas famosas o de las antinomias de Zenón y Léata, los argumentos contra el movimiento, que generalmente se clasifican entre los grandes grupos. El grupo de los argumentos, diríamos, simultáneos o estáticos y el grupo de las incompatibilidades, procesores, digamos, estructurales o procesores. De las primeras no vamos a hablar porque es imposible en este espacio que disponemos ahora. Simplemente recordar que en este primer grupo de figuras de la dialética, que llamamos estructurales o de simultaneidad, pues, podríamos citar aquí antinomias, las antinomias, por ejemplo, en el sentido de la antinomia de Euler, la famosa antinomia de Euler, que más o menos consta de dos miembros, que están en contradicción. Primero, el conjunto de los números cuadrados, n elevado al cuadrado, es igual al conjunto de los números naturales, n. Y se demuestra esta igualdad por la paradoja de Galileo llamada, muy conocida. Segundo miembro, el conjunto de los números naturales es mayor que el conjunto de los números cuadrados. Y se demuestra porque restando n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado, pues, da lugar a 2n más 1. Cuando n va creciendo, tiende al infinito, luego la distancia se abre de mayor, entre un cuadrado y el siguiente. Por tanto, esta antinomia famosa de Euler, pues, sería una figura dialéctica en donde las dos miembros están simultáneamente dados. Bien. Lo que nos interesa más es el analizar, tratar de clasificar las figuras dialéticas procesuales, que llamamos procesuales, y que tienen que ver con las figuras del movimiento, por así decirlo, donde hay un proceso, una sucesividad del proceso del discurso o de la realidad. Tomamos como criterio, pues, la famosa distinción del sofista de Platón. Cuando distingue Platón, pues, lo mismo, Tautón, y lo distinto, Eterón, ¿verdad? Lo mismo y lo distinto. Este sería el primer criterio para clasificar las figuras. El criterio de lo mismo conduciría a las siguientes situaciones. Primero, lo mismo desarrolla lo mismo. Ejemplo, la recta inercial o el punto inercial. Una recta va, vamos a simplificar, en la geometría del plano, una recta va prolongándose a sí mismo. Lo mismo da lugar a lo mismo. Segundo, lo distinto da lugar a lo distinto. Las paralelas, dos rectas paralelas, van prolongándose y siempre son distintas. Y no pueden jamás juntarse si son paralelas. Salvo las geometrías nucleianas, pero, en fin, procedimos de este ejecuto. La tercera situación. Lo mismo produce lo distinto. Es decir, a estos procesos los llamaríamos divergentes, de divergencia. Y cuarta situación, lo distinto produce lo mismo. Procesos que llamaríamos de convergencia. Este sería el primer criterio de clasificación. En donde las dos primeras situaciones que hemos descrito, vendrían a ser analíticas, si se quiere, y las segundas serían dialécticas. Porque las primeras, pues, no implicarían, o no tendrían que ver directamente con la contradicción, sino más bien con la identidad, mientras que las segundas implicarían una suerte de incompatibilidad, de lo distinto y de lo mismo. El segundo criterio, pues, tiene que ver con la dirección de estos procesos, que o bien son procesos que transcurren evolutivamente, digamos, en progresos, que van hacia adelante, o bien transcurren en regresos, que son involutivos. Nuestrando estos dos criterios, pues, podemos obtener una tabla de cuatro figuras, una de las cuales ya tiene un nombre de la tradición, que es la metabasis, pero que en esta tabla queda incorporada a un sistema de cuatro posibilidades, que utilizando el verbo vaino, ¿verdad?, pues, llamamos metabasis, catabasis, para significar el movimiento, y utilizando éstasis para la detección, pues, nos da lugar a las figuras de la catástasis y de la anástasis. Rapidísimamente llamamos metabasis a un proceso en virtud del cual hay una divergencia que va hacia adelante. El ejemplo más rápido que se me ocurre poner es el de un polígono inscrito en una circunferencia, cuando van aumentando el número de lados, pues, el polígono se transforma en un género distinto, metabasis a los géneros, que es la circunferencia. Llamamos anástasis a un proceso que no es evolutivo, sino involutivo, porque se repliega y frena el proceso hacia adelante, precisamente para evitar la contradicción. El ejemplo más rápido que quizá se pueda poner es el de fijar un límite a la velocidad de la luz para evitar la contradicción de una velocidad de la luz que iría cada vez siendo mayor hasta llegar al infinito, cosa que sería absurdo. Para evitar esto hay una especie de cese, de repriegue, que es lo que llamamos anástasis. Lo que llamamos catábasis es un proceso de convergencia de dos series que van evolucionando hacia adelante, diríamos, y que confluyen en un final en el cual cada una de las series pasa a otro género. El ejemplo que se podría poner es precisamente el de las cinco vías de San Tomás, en donde cada vía tiene una serie distinta de causas y efectos, ser necesario, ser perfecto, etc. y al final todas terminan convergiendo en una sola que es a esto que llamamos Dios, que de San Tomás. Y por último, la catástasis sería lo mismo pero involuntivamente. Es decir, para evitar contradicción hay un repliegue en donde se llega a una situación que se evita realmente la contradicción. Como ejemplo se podría poner el mismo proceso, en virtud del cual la paradoja de Galileo evita llegar a la contradicción de que el conjunto de los números paras es igual al conjunto de los números naturales enteros, pues sencillamente negando esta contradicción y absteniéndose de introducir el concepto de números trasfinitos, sea omega, sea ale, ordinal o cardinal, y entonces Galileo al negarse precisamente a seguir adelante cosa que haría después Cantor, establecería una catástasis. Gracias.